Desde ahora, Más Deportes. Toda la información deportiva dicha con calidad y propiedad, presentada y analizada por auténticos profesionales de la crónica deportiva, ya está en el aire Más Deportes. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, un sábado más de Más Deportes con Osiris Rodríguez, Erick Estrella en forma de ausencia otra vez y por ahí viene Vince también. ¿Qué es lo que dice Osiris? Primeramente, déjame decir felicidades al pueblo de los seis campeones, otra vez. Una vez más, somos campeones. ¿Qué es lo que dice Osiris? Buenos días, Néstor Tatis, Erick Estrella, donde quiera que se encuentre, y parte primordial de este proyecto Más Deportes, que inició hace unos nueve años y aquí en la tienda ya vamos a tener seis años. Buenos días, bien coronado, público que esté en el aire, buenos días a todos amantes del maravilloso mundo de los deportes, están en sintonía con Más Deportes a través de Latina, la radio del Valle del Ija, tres frecuencia, una sola estación. Bienvenido también a los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, en YouTube y en Tuning Radio, a través de Caribe Miss, desde ya y hasta el filo de las doce, estaremos hablando junto a Néstor Tatis, de nuestra pasión, el deporte. Señores, hoy tenemos un programa cargado, cargado de informaciones, comentarios, análisis, no rumores, ni pronósticos. Nosotros acá no damos la lotería. La emisión del Más Deporte de hoy queremos iniciarla lamentando y pidiendo oración por las víctimas de Siria y Turquía que fueron asolada, asolada por un desbastador terremoto, nuestra solaridad con esos pueblos, esa gente que está sufriendo y el pueblo, el mundo se ha volcado en ayuda a esas naciones. Entonces, deportivamente, ya entrando lo que tiene que ver con la síntesis deportiva, también la síntesis de contenido, también deportivamente hubo un terremoto, un terremoto en la NBA para cerrar el mercado de invierno. Vamos a hablar de los más sonados movimientos realizados en la fecha límite, los ganadores y perdedores de dicha jornada, pero en el contexto, antes de la remenión de la famosa fecha de mercado, del Sierra de Mercado Invernán, el martes 7 de febrero, 20 años después de su debut en la NBA, el Rey Lebrón se convirtió en el líder histórico en puntos en la NBA. Los Tigres de Licey se coronaron campeones en la Serie del Caribe. César Valdés, el hombre de las cinco letras, fue el éctolo más valioso. La Serie del Caribe fue la número 11 para el Glorioso y la 22 para la Liga Dominicana de Béisbol. Ya se acabó de estar dando palos periodísticos. Fueron develados los rostes oficiales de los equipos que participarán en el Clásico de Béisbol. Vamos a analizar los rostes, vamos a hablar de las ausencias más notables, también de las posibles alineaciones de República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, y por qué no también de Estados Unidos y Cuba. Hoy, el Real Madrid juega la final del Mundial de Clubes ante la Al-Gilal, que le dio el batacazo, sorprendió al Flamengo de Brasil. Un equipo asiático, árabe, venció a un suramericano. Bueno, señores, el mundo está cambiando, el deporte está cambiando. Entonces, la información más importante y el plato, la fresa del pastel, es mañana domingo 12 de febrero, se estará celebrando la edición 57 del Super Bowl. Por eso vamos a hablar de lo que costará un anuncio de 30 segundos en dicho evento. También Patry Mahon ganó el MVP de la NFL por segunda vez. El mariscal de campo de los jefes de Kansas City fue reconocido como el MVP, el más valioso de la temporada por encima de Hall & Hall, Josh Allen y Josh Borough y Justin Jefferson. Dazón y la NFL firman un acuerdo global de distribución hasta el 2023. Definitivamente, Dazón se ha convertido en el Netflix del deporte a golpe de chequera. El domingo, regresando otra vez a mencionar en la síntesis, a hablar un poco ya para concluir lo que es la síntesis, tenemos que decir que será el regreso tan esperado de Rihanna al escenario. El Super Bowl representa el regreso a la música, al escenario de la cantante tras seis años alejada de las tarimas. Señores, estas y otras informaciones con mayor amplitud es parte del menú. No lo muevan, no lo cambien, pónganse cómodos para que disfruten de todas las novedades que han surgido en las últimas horas en el mundo del deporte. ¡Pausa comercial! ¡Más Deportes es un grupo de profesionales que al tiempo te llevan la información deportiva! ¡Vamos más! ¡Más Deportes! United Mortgage Corp. Veinticinco años de experiencias en préstamos con las mejores facilidades del mercado. Disponibles siete días a la semana, de 8 a.m. a 11 p.m. United Mortgage Corp. Ubicado en el 230 de Fergie Street, Eastern Pennsylvania. Llame ahora a Matt Gibson al 445-352-16, extensión 4671 o al 516-387-5797. Para más información, entre a www.unitemortgage.com. Mi gente, les recomiendo visitar OIS Gold Company, la joyería más grande en todo el estado de Pensilvania. Tienen joyas al por mayor y al detalle. OIS Gold Company. Sígueme en las redes sociales como OIS Rallita Bajo, Yurli. O por su página web www.oaisyurli.com. Ubicado en las 645, WEX Toner Street, Allentown, Pensilvania. Con su número de teléfono, 484-834-5733. Y si mencionas el nombre de Ray G Promotion, tendrás un gran descuento. OIS Gold Company. El típico restaurante, la mejor comida típica de Allentown. Los 7 días de la semana te tiene el mejor churrasco y el mejor mofongo. Horario de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y los domingos, de 8 de la mañana a 8 de la noche. En el típico restaurante, siempre con el mejor servicio de delivery. En el 610-791-0822. En el típico restaurante, también rentamos hall para cualquier ocasión. Visítanos en el 410 West y Meuse Avenue en Allentown. Y ahora con nueva sucursal en el 215 Bridge Street en Carazacua. Sazón típico dominicano. 610-443-0230. Yo que come el mango. ¡Yeah! Para que tu negocio prospere. ¡Prospere! Necesitas publicitarte o anunciarte en una radio que te garantice. Audiencia. Cobertura. Y una programación que no falla. Es la más escuchada. ¡Latina FM! Un programa diferente. Un programa que es más. ¡Más Deportes! Vamos ya, Osir. Entonces, ahora, vámonos con el cemento local que tenemos por aquí ahora. Tenemos mucha información, Osir. Sí, Néstor Tati. Siempre, siempre nosotros hemos reiterado que este espacio, este espacio de más deporte, siempre ha sido el puente para dar a conocer todo lo que tiene que ver con los eventos deportivos de la zona. Nosotros somos un brazo amigo, una mano amiga del deporte de la zona. Y hay... Hay... Reiterarle, señores, que ya la Liga Latina de... de... de fútbol, de... de... está creando prácticamente dando de qué hablar en lo que es el deporte local. Y también tienen ahí... Nosotros la semana pasada mencionamos los planes que ellos tienen para el que quiere apoyar económicamente a nivel de publicidad dicha liga. Y... El sobor prácticamente ya le quedan pocos días para iniciar, para iniciar en... Prácticamente ya tenemos ahí la fecha, Néstor Tati, de... del sobor, unos 50 días. Y ya... Ya ahí mismo estamos encima ya. Y como tú acabas mencionado, Siri, ellos tienen un plan especialmente, o sea, empieza con una tarifa básica de 50 dólares. O sea, que es algo que... para tu negocio. Sí. Dale para allá, que eso no... Apoyar, apoyar. Señores, entonces nosotros siempre hemos reiterado que esta... este programa y la estación tiene su política de apoyar lo que es nuestro, lo que es de la zona y nosotros somos un brazo amigo y la puerta, esta es una tribuna abierta a toda manifestación deportiva. Nosotros siempre estamos prestos a apoyar y a difundir lo que es el deporte de nuestra zona. Pero señores, el deporte de la zona, nosotros los cerramos y los abrimos con un broche de oro como siempre, pero primero queremos que Néstor nos diga gracias a quien nosotros llegamos. Este segmento llega a ustedes gracias a United Mortgage Corp, 25 años de experiencias en préstamos con las mejores facilidades del mercado, disponibles 7 días a la semana de 8 a.m. a 11 p.m. United Mortgage Corp, ubicado en el 230 de Ferry Street, Eastern Pennsylvania. Llame ahora a Matt Lipson al 445-352-16 extensión 4671 o al 516-387-5797 para más información entre a www.unitedmortgage.com Taco Town ahora está disponible en tres locaciones, Allentown, Bethlehem y en la Apple Row con especiales todos los días y en este mes de enero Taco Town tiene tacos de Pastor de Trompo. En Taco Town te brindan servicios de catering para cualquier evento social. Llama al 484-795-8488 para tus cotizaciones. Taco Town Catering. Bueno, a Estado City. Señores, el deporte de la zona lo cerramos con broche de oro, la fresa del pastel. señoras y señoras, damas y caballeros, ladies and gentlemen, sin más preámbulos, con marimba, bombos y platillos, con ustedes un chapín que pone en alto la bandera de Guatemala, Allende de los Mares, con ustedes Don Bing Coronado. Energía, hoy Bing, Bing, Ey, no, no, andamos, 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 señores, ¿me escuchan bien? Sí, 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 tiene un pequeño eco, pero tú suenas bien, tú suenas bonito. ¿Hello? Ahora sí. Escúchame, oh, está bien, señores, está bien. Sí, oía como un pinpaca, pero no, baje radio allá, baje radio, usted está, escúchate por el teléfono y ya, tranquilo, simple. Ok, para qué, yo lo tengo en, en tuning, no, quítalo de tuning, quítalo de tuning, escúchame por teléfono. Señores, ustedes pueden escuchar la emisora también por tuning, eso es lo que quiere decir, Vince, a la misma hora y el mismo momento, todo sigue igual por tuning, Latina FM. Ya paré tuning, no sé qué pasa aquí. Bueno, a darle para allá, Vince, dime qué es lo que tú dices, qué traes. Señores, las más recientas informaciones de la Liga Hispana del Valle de Lijá, con Bing Coronado, no actualiza, Dino Bing, qué es lo que hay. Bueno, señores, primero quiero mandarle, quiero mandarle unos, unos saluditos a Giovanni Palacios, señores, que siempre está ahí atento, desde, desde, desde Colombia, señores, a lejos, a la sal, señores, también que anda de vacaciones, y dice que nos, escucha la reprise, por, por, por las aplicaciones, y bueno, señores, a los que venimos ya, basta de salud, vamos al plato, de la Liga B, señores, la Liga B, la Liga B está llena de sorpresas, eh, el sábado pasado, Bayern, volea, a Allentown, 4 a 2, la raza sorprende a Liga de Quito, 4 a 2, señores, y en el partido de fondo, Lehigh Valley Spanish, 6 a 1 a Monteca, y esa es la sorpresa del día, porque, Lehigh Valley Spanish, se está metiendo ahí, señores, entre, entre los, entre los, 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 los primeros cuatro, pueden bancar a uno de, de los, equipos que están ya, eh, en el liderazgo de los cuatro, y para hoy, señores, hoy en la noche, se viene lo bueno, Monteca, la raza, Allentown, eh, Allentown City, Lehigh Valley Spanish, vamos a ver qué pasa con Lehigh Valley Spanish, y en el fondo, Memos, Liga de Quito, y vamos a ir rapidito, a lo que es la, la tabla de posiciones, señores, y aquí es donde se está moviendo todo esto, la raza, 21 puntos, lo sigue Bayern con 18, Liga de Quito con 16, Allentown City con 15, y Lehigh Valley Spanish con 12, eso quiere decir, que Liga de Valley Spanish, siga haciendo las cosas bien, y espera que uno de estos caiga, puede quedar fuera Liga de Quito, o Allentown City, señores, y vamos a lo que es, el, el plato fuerte, lo que es, la Liga Hispana, de los, los domingos, señores, eh, partidazo, que se viene, que se viene para mañana, pero vamos a, vamos a hablar de eso, ahora, después de hablar de la semana pasada, que fue también llena de sorpresas, me pusieron a sudar, la gente de Jamaica, pero empezó, eh, un partidazo en la mañana, Chile, México, México no sé qué pasó, que llegó dormido, Chile lo vacunó con 7 a 3, lo sigue Inter, que viene imparable, 12 a 1, Allentown City, Valley United, la capa cae ante Colombia, es un Colombia que viene calladito, viene haciendo el trabajo bien, 4 a 0, Veracruz cae 8, señores, se acuerdan que les había contado, que el deportivo estaba, que no, que me voy, que sí, que regreso, señores, regresó, y regresó con una ira, que agarró a Veracruz, lo vacunó con 8 a 0, señores, siguiendo Perú, El Salvador, partidazo, se dieron la mano, 3 a 3, a Amistad, Uruguay, Uruguay viene también imparable, 4 a 2, vence a Amistad, Toluca, cae ante Piloto, 4 a 2, y en el partido de fondo, señores, los reggae boys, señores, los reggae boys llegaron con todo, el armamento, cae ante Honduras, 1 a 0, señores, y para mañana, mañana el Super Bowl, wow, Super Bowl para mañana, y Liga Hispana, que domingo, en la mañana, señores, 10 de la mañana, Piloto, Veracruz, Colombia, Perú, este partido va a estar lindo, Colombia, Perú a las 11, Rebels, acapa, otro partido que también va a estar bonito, México, Lehigh Valley United, El Salvador, Toluca, Atlético, Amistad, Honduras, y otro partido que va a estar bueno, este partido me da la atención mucho, porque Deportivo se juega la vida ante Chile, a las 4 de la tarde, Deportivo Chile, y en el partido de fondo, señores, el partido más esperado, de la liga, señores, el primer lugar contra el segundo lugar, Uruguay, Inter, señores, un partidazo a las 5 de la tarde, y después de ahí, pues nos vamos a ir a ver al Super Bowl, señores, y vamos a ver la tabla, de posiciones acá, que no se ha movido mucho, pero, tiene que dar la tabla, porque tú sabes, Eric pregunta por la tabla, Vince, vamos a darle la tablita, la tablita de posiciones, a Eric, Eric Estrella, un saludo a Eric también, que ya tengo, tengo tiempo de no, no hablar con él, vamos a ver la tabla, señores, la dejé, y qué pasó, qué pasó con esto, señores, ahí está, primer lugar, señores, Inter, nos sigue, Uruguay con 29, México con 25, Perú, con 24, Chile con 21, El Salvador con 19, Honduras con 18, y atrás, señores, viene Deportivo, en el octavo, con 16, señores, esto se está poniendo, bueno, bueno, señores, alguna pregunta que tengan, cuáles son los favoritos, para mañana, Vinny, nos vamos de una vez, para la pausa, atrás, me gusta mucho, el partido, entre Amistad, Honduras, yo creo que va a andar a Honduras, y el partido que yo dejo, ahí, viendo en el aire, señores, sería Uruguay, Internacional, y también, ese Deportivo, Chile, también, no lo veo a ninguno de los dos, pero, es una jornada, linda, linda, para mañana, señores, y, quiero dar las gracias también, a ustedes, señores, por el apoyo, siempre se me pasa ahí, pero con esto del tiempo en la radio, pues, nos da mucho, gracias muchachos, por todo el apoyo, y al míster también, que es ya mi míster, Néstor, gracias por ahí, por estarme guiando, estarme diciendo, cómo entrar, cómo salir, gracias Néstor, igual al padre de la comunicación, tengo un gran respeto, un gran cariño muchachos, y nos vemos, la otra semana. Ahí es Vince, vámonos con este entonces, que dice así. Este segmento, fue presentado por, United Mortgage Corp, 25 años de experiencias en préstamos, con las mejores facilidades del mercado, disponibles 7 días a la semana, de 8 a.m. a 11 p.m., United Mortgage Corp, ubicado en el 230 de Ferry Street, Eastern Pennsylvania, Llame ahora, a Matt Gibson, al 445-352-16, extensión 4671, o al 516-387-5797, para más información, entre a, www.unitedmortgage.com. Taco Town, ahora está disponible, en tres locaciones, Allentown, Bethlehem, y en la Epo Row, con especiales, todos los días, y en este mes de enero, Taco Town, tiene tacos, de pastor de trompo, en Taco Town, te brindan servicios, de catering, para cualquier evento social, Llama al 484-795-8488, para tus cotizaciones, Taco Town, catering, catering, bueno Siri, vamos a dejarlo ahí mismo, de fútbol a fútbol, mira, esta mañana, Christian, el conductor de aquí, de la Altina FM, el que está poniendo todo bonito, aquí adentro Siri, esto va a quedar chévere, aquí adentro, viene y me hace una pregunta, me dice a mí, oye, espero que ustedes traigan el tema, el tema de, ¿qué fue lo que este señor dijo, el hermano de Messi? pero antes de lo del hermano de Messi, Néstor Tati, tenemos que decir, que hoy es un sábado de fútbol internacional, marcado por la final del Mundial de Clubes, que el Real Madrid diputará esta noche, pero también tenemos, hoy, muy interesantes duelos, entre la Premier League, la Bundesliga, la Serie A, la League One, entre otras competiciones, en circunstancias normales, el Real Madrid, el merengue, sería muy favorito, en este Mundial de Clubes, y más aún, con la eliminación del Flamengo, que recibió un batacazo, pero esto, pero en esta actualidad, el Madrid, con su irregularidad, sobre el juego, y las numerosas bajas, nos deja muchas dudas, y veremos, qué pasará, y qué cara muestra, lo que hay que decir, sí que el Real Madrid, perdió solamente dos veces, en toda su historia, el título Mundial de Clubes, en el 66, versus el Peñarol, y en el 2000, versus el Boca, Junior, el equipo de Messi, entonces, Matías Messi, hermano de Leo, no vamos a volver, a Barcelona, y si los hacemos, vamos a hacer, una limpieza, para ellos, y echar a la, a la puerta, el Barca, se empezó a conocer, por Messi, no lo conocía nadie, solo al Madrid, eso publicó, eso lo dijo, Matías Messi, en un conversatorio, en Twitch, luego se retrató, se arrepintió, reculó, en buen dominicano, de lo dicho, durante una transmisión, de Twitch, contra el Club Catalán, y el actual presidente, John Laporta, quiero reivindicarme, por lo que dije, en las redes sociales, solo estaba con mi hijo, y los amigos, haciendo un chiste, como voy a pensar eso, de un club tan grande, como el Barcelona, y su historia, el que no ha dado muchísimo, tanto a mi familia, como a Leo, aclaro, eso lo aclaró, por medio de Instagram, le jalan las orejitas, y ahí mismo, hablando, porque, como que se llama, Cristian, 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 nos regañó, que nosotros no hablamos de fútbol, oye, casualmente, la semana pasada, primera vez, yo creo que, no sé en cuenta, qué tiempo, no tenemos temas de fútbol, y nos hablamos de las orejas, eso es lo importante, que se ve que nos están brechando, cuando están escuchando, nos están escuchando, otro tema, señores, gracias por la sintonía, Cristian, el fútbol internacional, se ha convertido, prácticamente, como una novela, estilo, la rosa de Guadalupe, siempre hay una noticia, siempre, ESPN Madrid, dio como un hecho, que, Carlos Ancelotti, el técnico de Real Madrid, iba a ser el, el seleccionador, de la selección de Brasil, pero, ESPN Colombia, desmiente, pero, Ancelotti, en rueda de prensa, previo al, el mundial del club, le preguntan, y el hombre se dice, no, yo tengo contrato hasta el 24, ¿sabes? como que se inventan una noticia, ahora, hay que hacer contenido, pero señores, hay que ser más serio, ya yo tenía esa noticia, en pauta, bueno, Ancelotti, seleccionador de Brasil, decir también, que, Coca, apellido Coca, el director técnico, de los tigres, de, de, de México, va a ser el seleccionador, de la, del tri, del equipo mexicano, señores, te ve, Cristian, que nosotros estamos actualizados, a nivel también de, al día, al día, al día, al día, entonces, vamos a la pausa, tras la pausa, vamos a hacer algo picadito, picadito, porque tenemos mucha información, el de béisbol, pero vamos a tratar de hablar, un poquito de boxeo, fútbol, de la NFL, el, el, el Super Bowl, y también, NBA, pausa comercial. Más Deportes, es un grupo de profesionales, que al tiempo, te llevan la información deportiva, vamos más, más deporte. United Mortgage Corp, 25 años de experiencias en préstamos, con las mejores facilidades del mercado, disponibles 7 días a la semana, de 8 a.m. a 11 p.m. United Mortgage Corp, ubicado en el 230 de Fergie Street, Eastern Pennsylvania. Llame ahora a Matt Gibson, al 445-352-16, extensión 4671, o al 516-387-5797, para más información, entre a www.unitedmortgage.com. Mi gente, les recomiendo visitar OIS Gold Company, la joyería más grande en todo el estado de Pensilvania. Tienen joyas al por mayor y al detalle. OIS Gold Company. Sígueme en las redes sociales, como OIS, rayita abajo, Yurli, o por su página web, www.oisyurli.com. Ubicada en la 645, WEX Toner Street, Allentown, Pensilvania. Con su número de teléfono, 484-834-5733. Y si mencionas el nombre de Ray G Promotion, tendrás un gran descuento. OIS Gold Company. El típico restaurante, la mejor comida típica de Allentown. Los 7 días de la semana, te tiene el mejor churrasco, y el mejor mofongo. Horario de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y los domingos, de 8 de la mañana a 8 de la noche. En el típico restaurante, siempre con el mejor servicio de delivery. En el 610-791-0822. En el típico restaurante, también rentamos hall para cualquier ocasión. Visítanos en el 410 West y Meuse Avenue, en Allentown. Y ahora, con nueva sucursal, en el 215 Bridge Street, en Carazacua. Sazón típico dominicano, 610-443-0230. Para que tu negocio prospere, necesitas publicitarte o anunciarte, en una radio que te garantice, audiencia, cobertura, y una programación que no falla. Es la más escuchada, Latina FM. Un programa diferente, un programa que es más, más deportes. Bueno, vamos allá entonces, porque estamos cargados, cargados de contenido. Hay que saludar a Tony Rodríguez, que ahora viene este evento que más le gusta a él. Dale para allá. Dos pinceladitas rápidas de boxeo, porque tenemos también el deporte de la nariz chata y las manos enguantadas, el ensogado. Tiene también un público que está ávido de informaciones. Oscar de la Hoya, Tony Rodríguez, sigue su campañita de proselitismo para llevar al púgil de raíces puertorriqueñas, era Berlanga, a la fila de la compañía promotora Golden Boy Promotion. El angelino ahora ha dicho que Berlanga necesita a Golden Boy y a un tipo como Bernard Hawking, socio de De La Hoya, en Golden Boy Promotion, en su carrera. Sé exactamente lo que necesita. Necesita un Bernard Hawking. Él necesita un Golden Boy. Necesita este tipo de equipo para mantenerlo enfocado, para mantenerlo hambriento, porque él ya es una máquina. A la gente ya le encanta verlo, ya está llenando el Garden y está causando mucho furor. Entonces, esa mezclita, llegar para acá, es lo que te conviene. Dijo De La Hoya, a Datsun Boxing Show, un programa en Pocahs, que se realiza una entrevista. Señores, De La Hoya haciendo campaña. Entonces, ahí mismo, con De La Hoya, según los informes, el contrato de la posible pelea entre Robota Davis y versus Ryan García, que se ha convertido en una novela estilo La Rosa de Guadalupe, ahora parece hacerse vuelto a la normalidad y podría firmarse hoy, a más tardar hoy. Señores, todo es porque De La Hoya quiere, si Ryan gana, que él tenga el derecho de ser el promotor de la revancha. Oiga, ¿por dónde que anda? Ryan García, entonces dice de sus redes sociales que Robota Davis lo que no quiere es pelear con el que le tiene miedo. Señores, vamos entonces a un crossover y vamos al deporte del aro y el balón. Señores, que Lebrón haya convertido, se haya convertido en el máximo goleador de la historia, no lo vuelve el mejor jugador de la historia. Son cosas distintas. Paralelamente, creo que todas las comparaciones que se están tirando son absurdas. Distinto contexto, distinta época, listo. Sigan con los suyos, señores, disfruten la carrera de este grande, pero las comparaciones están fuera. Cada quien tiene derecho a hacer las comparaciones. Lebrón ya rompió el récord de más puntos de la historia de la NBA, de Karina Duyabán. Sin duda, algo grandioso, pero al menos, en mi opinión y perspectiva, no altera quién es el mejor de todos los tiempos. Usted sabe quién es el goleador, quién es la cabra. Entonces, Lebrón rompe el récord. A mí lo que me gustó de Neto Tati es que Lebrón rompió el récord y al otro día la tendencia era Michael Jordan. Jordan, tendencia en las redes sociales, pero me pongo a investigar, señores, porque tanto la gente habla, debía ser Karina Duyabán, pero no Jordan. Ah, sorpresa. En la, en el día del récord, siete de, de, de este mes, en martes, los hijos de Lebrón tenían tenis marca Jordan. Señores, diría Erie Estrella. Eso fue lo más visceral, lo más chistoso del show. Entonces, Neto Tati, tú no tienes por ahí algunas cositas que hacen a Lebrón Jane un grande, un rey. Bueno, aparte de todo, Lebrón Jane fue un jugador Osiri que no pasó por colegial, pero tuvo unos números y una, y unas clases de récord que tiene ahora, me invito, que ya tú sabes, como tú acabas de mencionar, el mayor en puntos anotado, 38,390, contando, o sea, que él sigue jugando, más puntos anotados en los playoffs, tiene el único jugador que ganó MVP en las finales, en tres diferencias de franquicias, lo ganó en Miami, lo ganó en Cleveland, lo ganó con los Lakers, mayor cantidad de rebote defensivo en la historia que tiene en una final, mejor dicho, 454 rebotos en un partido de finales, único jugador que promedia triple doble en una final, eso fue en el 2017, vamos a seguir ahí entonces con los numeritos de Lebrón Jane, el jugador más joven en ser MVP del All-Star Game, eso fue cuando él tenía 21 años y 55 días, también vamos a agregarle a Osiri que el jugador más joven también al entrar a la NBA, ahí es que está el tema, por qué Lebrón Jane logra pasarle en menos juegos a Karina Duyabá, ahí está la clave, póngale que Karina Duyabá en vez de llegar a la NBA a los 22 años porque jugó 3 años, lo ganó todo en colegial, hubiese sido hecho lo mismo que hizo Lebrón que no fue a colegial y debutó en la NBA jovencito, póngale, ¿qué se puede meter en 3 años? 6.000 puntos, póngale 6.000 más a Karina Duyabá, ¿por qué? porque ahí completó el ciclo y ya esa es la clave, por eso es que usted ve la frialdad, ¿por qué la gente no asume ese récord como un gran récord? un gran logro porque el hombre prácticamente y no es quitándole mérito, tiene todos los méritos, tiene, incluso hay que ponerle en el top 5, ahora, ponerle en el top, el número 1, ya eso es demasiado osado, entonces señores, ya ustedes lo saben, cuánto Néstor Tati, lo que hay que decir también, otra cosa grande, la longevidad de Lebrón es que él está promediando 30.2 en esta temporada, a los 20 años, 20 temporadas y algunos grandes, ¿cuánto promediaron en su temporada número 20, Néstor Tati? Bueno, en la temporada cuando, o sea, cuando tenían 20 años o tú dices la temporada número 20, la 20, cuando tenían 20 temporadas, ok, cuando tenían 20 temporadas, ok, tenemos Lebrón James que está promediando ahora mismo, 30.2, Kobe Bryant lo hizo también con 17.6, Dernavisky con 12 puntos, Karina Dollaval en su temporada número 20, 10.1, Kevin Garnett con 6.9 y vamos a agregar entonces a Vince Carter con 5.4, ¿sí? Señores, eso es para que veas que Lebrón, pese a la edad que tiene, ahora todo influye en la 20 temporada, pero para eso otro viene siendo la 21 temporada porque jugaron tres años en colegial y algunos dos. O sea, esa es la diferencia y no es que uno quiere quitar el mérito. Pero entonces vamos, Néstor Tatis, tenían otras informaciones, muchos trapazos, los trapazos de la NBA, señores, pero vamos a, antes de mencionar los trapazos, vamos a hacer una dinámica, Néstor Tatis, ¿cuáles equipos fueron los ganadores y cuáles fueron los perdedores de la fecha límite de cambio? Yo entiendo que Los Ángeles Leike, Los Ángeles Leike terminaron redondeando una clarísima mejora para el corto plazo. Se fueron con Patrick, se fueron Patrick Beverly Hill, Rose Westbrook, y Thomas Bryan, Juan Toscano, Damian Jones, llegaron de Angelo Rose, Bessley, Van Der Beek, Mo Bamba, y Davon Rick. Señores, no les voy a decir que le pueden ganar a Phoenix Suns, pero, van a, tienen un mejor cuadro ahora mismo. También ganadores, Néstor Tatis, los Phoenix Suns, háblame de los Phoenix Suns, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, Phoenix Suns se pusieron más fuerte que todos los fuertes, agregaron a Kevin Durant, una figura, o sea, aplos, decir Néstor Tatis, que Kevin Durant pidió secretamente que se le trapasara exclusivamente a los Phoenix Suns, y que si no se le trapasaba a Phoenix Sun, se quedaría en Brooklyn, pero entonces ir a la agencia libre. Literalmente, se volvió a montar, la mano de LeBron James, que se monta, se volvió a montar, KD, los perdedores, señores, del trapazo, en la fecha límite, fueron los Philadelphia 76, el equipo local, señores, no le consiguió un reemplazo confiable para J.M.B., prácticamente, M.B., perdió su posición de titular por problemas defensivos, y el gran perdedor, el gran perdedor, fue los Brooklyn Nets, señores. se desbarató ese equipo, se destartaló el equipo, se desguañangó, lo que un V3 fracasado, no lograron nada, para la ciudad de New York, qué mala suerte tiene New York en el baloncesto, ni los Nets pegan una, ni los Nets pegan una. Déjalo ni tranquilo. Nets, vamos a hacer el crossover, porque lo llevamos rapidito, picadito. Señores, el camino a Super Bowl 57, el Super Bowl, busca superar, los 114 millones de espectadores, tras abatir su récord publicitario, el partido más esperado, del año, se diputará, se diputará mañana, un enfrentamiento, el que el Philadelphia Eagles, que parte como favorito, buscará imponerse a Kansas City Chief, liderado por Patrick Mahone. La gran final, vuelve a escena, con el objetivo de superar, los 112 millones de espectadores, registrados, en la NBC, en 2022. En el 2015, registró, 114 millones de espectadores, desde entonces, la audiencia, había ido en baja, tras el COVID-19, el evento remontó, en el año que los venga, es decir, el año pasado, reaparecieron, en el escenario, poco habitual, el Ross Bowl en Los Ángeles, que había cogido la cita, desde 1993. Señores, decir, que el año que menos audiencia tuvo, fue el año, de la pandemia, el año que Tom Brady ganó con los bucaneros, no poco Brady no tuvo, sino con las, las compañías publicitarias, no se hizo, por ejemplo, la gente, aunque hubo mucha audiencia, no hubo tanto apoyo publicitario, por el asunto de, que había muchos equipos, muchas organizaciones, empresas, que tenían sus recortes, por el asunto de la pandemia, el presupuesto, recogido un poco, pero esa es la realidad, señores, pero neto, lo que nosotros tenemos que hablar, un poquito es, es el asunto, de, el precio, de la, de los cortes publicitarios, la voz de Vice, señores, va a gastar una millonada, compró, tres minutos, treinta segundos, siete millones, casi nada, mamacita, en todo, en total, treinta segundos, siete millones, para la edición, cincuenta y siete, del Super Bowl, cuesta una publicidad, según los datos, la marca de medios global, que publica la noticia, el análisis y datos, sobre marketing, este será el costo, por cada intervención, publicitaria, el costo, en las ediciones pasadas, en el Super Bowl, mira como estaban hablando ahorita, lo, el año de los, vengars, fue, seis puntos, cinco millones, en el, en el, el año de Tom Brady, con los bucaneros, cinco puntos, cinco millones, de dólares, esa es la realidad, y ya todo el mundo, sabe que el favorito, son los de casa, los locales, los Philadelphia, Eagle, están como favorito, para llevarse, la edición, cincuenta y siete, primera vez, Neto Tatis, que dos, señores, primera vez, en tantos años, del Super Bowl, que dos, morenos, dos negros, van a, son los mariscales de campo, de, el Super Bowl, en todos los años, que tiene, la, la NFL, y el Super Bowl, nunca se habían enfrentado, dos de descendencia, decir, que, Isaías Pacheco, descendiente, de dominicanos, nacido en New Jersey, será el primer dominicano, que estará en un Super Bowl, de Totati, ¿no es así? Bueno, vamos a ver, vamos a desearle suerte a Kansas City, pero esa defensa, que tienen los Eagles, lo va a ser un poquito difícil, para que en la serie, en esta vuelta, vamos a la pausa, tras la pausa, señores, venimos con la fresa del pastel, vamos a hablar, de mucho béisbol, pausa comercial, Más Deportes, es un grupo de profesionales, que a tiempo, te llevan la información deportiva, vamos más, Más Deportes, United Mortgage Corp, 25 años de experiencias en préstamos, con las mejores facilidades del mercado, disponibles 7 días a la semana, de 8 a.m. a 11 p.m., United Mortgage Corp, ubicado en el 230 de Berger Street, Eastern Pennsylvania, llame ahora a Matt Gibson, al 445-352-16, extensión 4671, o al 516-387-5797, para más información, entre a www.unitemortgage.com. Mi gente, les recomiendo visitar OAS Gold Company, la joyería más grande en todo el estado de Pensilvania, tienen joyas al por mayor y al detalle, OAS Gold Company, síganos en las redes sociales, como OAS, rayita abajo, Yurli, o por su página web, www.oisyurli.com, ubicada en la 645, Wex Toner Street, Allentown, Pensilvania, con su número de teléfono, 484-834-16, 5733, y si mencionas el nombre de Ray G Promotion, tendrás un gran descuento, OAS Gold Company. El típico restaurante, la mejor comida típica de Allentown, los 7 días de la semana, te tiene el mejor churrasco, y el mejor mofongo, horario de lunes a sábado, de 8 de la mañana, a 9 de la noche, y los domingos, de 8 de la mañana, a 8 de la noche, en el típico restaurante, siempre con el mejor servicio, de delivery, en el 610-791-0822, en el típico restaurante, también rentamos hall, para cualquier ocasión, visítanos, en el 410 West, y Meuse Avenue, en Allentown, y ahora, con nueva sucursal, en el 215 Bridge Street, en Carazacua, sazón típico dominicano, 610-443-0230, Para que tu negocio prospere, necesitas publicitarte, o anunciarte, en una radio, que te garantice, audiencia, cobertura, y una programación, que no falla, es la más escuchada, Latina FM, un programa diferente, un programa que es más, más deportes, Néstor Tatis, arrancamos con lo que es, las informaciones del béisbol, antes de entrar, entrar en materia de béisbol, llevan, unos saluditos, a la gente que nos sigue, que nos sigue, a través, de diferentes plataformas, saludo a Giovanni Vargas, y su esposa Altagracia, Doña Tati, a Henry Balbuena, Teddy García, Luis de la Antigua, Fran Durán, Robinson Cuba, también, a César Zamora, en México, también tenemos, muchísima gente, que se sintoniza, Rafael de Mesa, Luis Bautista, José Ortega, en New York, y, toda una legión, de gente que nos sigue, Néstor Tatis, tiene lo suyo, bueno, un saludo, a los super viejos, de Casa Latina, y a los gobernados, de Fran Durán, un saludo, a ese grupo, a ese par de grupos, que están en sintonía siempre, y están tirando, y recordarle, el ISEI campeón, otra vez, que es lo que dicen, señores, antes de entrar, con lo que es la serie, del Caribe, tenemos que, decir, que los doy, honor, a quien honor merece, el sábado, cuando concluimos, el programa, llegamos a la casa, empezamos ahí, a mirar siempre, informaciones, nos topamos con la información, que los doy, retirarán el número 34, del legendario, lanzador mexicano, Fernando Valenzuela, nadie, en la novena angelina, podrá usar, el mítico número, del toro, señores, los doy, tenían un sistema, en el equipo, que era, que solamente ellos, retiraban los números, de los peloteros, que hayan sido elegidos, exaltados, al salón de la fama, de Cooperstown, con Fernando Valenzuela, y que bien, que fuera con un hispano, que rompieron, esa regla, absurda, porque, un pelotero, puede ser una leyenda, y no ser una leyenda, para el equipo, para los periodistas, de la asociación, de escritores de América, lo que hizo, Fernando Valenzuela, por el equipo, de los doy, fue demasiado, demasiado, para no tener, ese honor, de retirarle su número, igual como lo hizo, Pedro Guerrero, que tuvo también, su época, ahí, con la negra pola, dominicano, señores, pero vamos, a la serie del Caribe, el Tigre, es del IC, campeón, de la serie del Caribe, Gran Caraca, 2023, conquistaron su corona, número 11, y la número 22, para la República Dominicana, César Valdés, fue escogido, el jugador, más valioso, encabezó, la blanqueada, 3-0, señores, el aplauso, grande a Venezuela, más de 33,000, fanático, promedió, el equipo, de leones de Caracas, cada vez que jugaron, señores, uno creía, que además México, tenía capacidad, para llenar los estadios, Venezuela, con todo, y la crisis, demostró, que le gusta el béisbol, que necesitaban, la serie del Caribe, entonces, de qué manera, del IC, coronar un año, que reivindica, un lustro, de frustraciones, lo ganó, casi todo, solo faltó, el novato del año, cierra la campaña, con el trofeo, que le dio, la categoría internacional, de una marca deportiva, más emblemática, de la República Dominicana, y del Caribe, el IC no ganaba, una serie del Caribe, desde el 2008, que lo hizo en Santiago, la famosa serie, del monumento, cuando llegó, como equipo invitado, porque los, el equipo de San Juan, no participó, tal como se esperaba, el hombre de las cinco letras, César Valdés, fue el leto más valioso, de la serie del Caribe, y, César Valdés, lo que hizo señores, fue de videojuego, 12 y ni lanzados, cero carreras, seis y, en toda su carrera, en la serie del Caribe, tiene 42 y ni lanzados, 0.74 de Wii, y una efectividad, de 1.28, señores, entonces, por países, República Dominicana, Neto Tati, tiene, tiene 22, Puerto Rico, 16, México, 9, y, por equipo, Tigre de Licey, 11, Águilas y Baña, 6, Criollo de Cagua, 5, Leones, 4, entonces, vamos, Neto Tati, a ver lo que, señores, se acaban los rumores, que la primicia, se develó, MLB, no, develó lo que fue, lo que son los rostes, de los equipos, que participarán, en el clásico, mundial de béisbol, no vamos a hablar, de los rostes completos, Neto Tati, dime, cuál es la alineación, proyectada, para el equipo, de Puerto Rico, para, el clásico, bueno, tenemos varios jugadores, aquí, tenemos a Martín Maldonado, Christian Vázquez, la posible alineación, la proyectada, el line no, bueno, tú quieres la alineación, completa, que se está proyectando, sería, Quique Hernández, Francisco Lidol, Erick Rosario, Javi Baez, Helio Ramos, Nathalie Soto, José Miranda, Christian Vázquez, Martín Maldonado, es como el cacho, bueno, señores, es decir, que, un problemita, ahí, con Carlos Correa, después que había dicho, cuando firmó el contrato, que sí, que esto, que iba, luego, que el nacimiento del hijo, que, que en Minnesota, se sabía, que él no iba, lo que debía tener responsabilidad, una figura, que le, rechazaron dos contratos, por un asunto de salud, no es verdad, que si, Minnesota lo firmó, lo iba a dejar participar, eso se sabía, los equipos no prohíben, los equipos sugieren, sugieren, pero se sabía, que él no iba a participar, pero, mantuvo al público, entonces, por eso, el disgusto, el disgusto, que tiene el fanático, Neto Tatis, entonces, Rosten, de la selección de Venezuela, para el clásico, ahora, vamos a hablar un poquito, Neto Tatis, cuál sería la alineación, que se proyecta, el Aino, que se proyecta, para el equipo de Venezuela, que tú crees, con qué vendrá Venezuela, su alineación, bueno, esa viene fuerte, viene con José Altuve, Luisa Rea, Ronald Acuña, Eugenio Suárez, Salvador Pérez, viene fuerte, David Peralta, Miguel Cabrera, Miguel Roja, y Anthony Santander, lo que me llama la atención, Neto Tatis, solamente Venezuela, tiene, cuatro jardineros, en el rote, Ronald Acuña, David Peralta, y Anthony Santander, tres, 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 ahí hay un problemita, pero, tienen, tienen, no, pero que imagínate, cuatro, tienen tres que eche, esa es una situación, pero, el roster, de la selección, de Estados Unidos, señores, miren, en el infil, Neto Tatis, que tiene Estados Unidos, en el infil, en el infil, tenemos a Peralonso, Tim Anderson, no le han ganado, Paul Gossman, Trey Turner, y Bobby Witt Jr., entonces, como receptores, tenemos a, Real Multos, y Will Smith, y, y los jardineros, Mookie Betts, Kyle, y Gawaka, Jeff McNeil, Cedric Molling, Kyle Swansberg, Mike Trout, y Kyle Tucker, ¿quiénes serían? Mike Trout, Monkey Bet, y, 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 Tucker, entonces, ese drink, van a ser un, Chowell, Chowell, y, y, y Alonso, harían un, 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 como dicen, ejemplo, se turnarían, en el asunto, de la, de la, de la primera base, me imagino, porque, no cabe, no, el Kyle Show, como, como a Ufi, entonces, el picheo, que está un poquito flojo, tienen a Nelson Cortés, a, tienen a, 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 Ely Bautista y Johan Durán. José Ramírez Talín Marte, aunque se pusieron a hablar pluma de burro en las redes sociales, eran dudas, eran dudas. Al final no jugaron. Carlos Santana, que echó su rabiaca con el amigo Tenchi Rodríguez, tampoco está en el roste. Grande prendimiento, hay que decir, de Cristian Javier, pese a que estaba negociando una negociación de arbitraje, que por hecho, ayer se confirmó, lo publicamos en Madeporte, que hizo la extensión, logró la extensión con Houston, se montó en el barco y va al clásico. El dolor de cabeza para Ronnie Linares era escoger quién será el Sion Neto Tati. ¿A quién tú pones de Sion? ¿A Jeremy Peña, Franco o a Willi Adams? Está fuerte si no me haga eso. Yo me iría, está fuerte. No me iría con Willi Adams. ¿Cuál era la alineación proyectada? Lo que le dicen los sabedores, los analistas. Posible la y no de RD. Neto Tati. Julio Rodríguez, el center field, el left field viene siendo Juan Soto, Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr., Rafael Devers, Teosca Hernández, Gatel Marte, Jeremy Peña y Francisco Mejía. Francisco Mejía, Gary Sánchez. Señores, Francisco Mejía debe ser el catch. ¿Sabe por qué? Porque Francisco Mejía es el catch del equipo que tiene la mejor efectividad prácticamente colectiva. Los Tampa Ray Bay. Entonces, si él puede ser catch de Tampa, ¿por qué no puede ser catch del equipo dominicano? Un ejemplo. Porque el equipo le sobra bateo. Ahora, todo va a depender lo que digan los hats. Por ejemplo, lo que diga Sandy Alcántara, con quién se siente mejor. Si quisiera Gary Sánchez o quisiera. Ahora, Gary Sánchez es un garrote. Pero esa es la realidad. Señores, decir, antes de concluir, nos queda un minuto. Que cuando la MLB anunció el asunto de la creación, todo el mundo pensaba que los equipos iban a ir con sus mejores hombres. Señores, no es así. Ha demostrado la grande liga MLB que es el peor enemigo del evento. Porque los equipos, 30 equipos son que se benefician de los recursos que deja. Y ellos son los que están sugiriendo, porque ellos no pueden prohibir. Solamente le pueden prohibir si el pelotero viene de una elección. Pero sugieren y meten miedo. Pero decir que cuando se ganó, la próxima semana nosotros vamos a hablar del equipo que ganó en el 2013 dominicano. Para que ustedes vean que no se ganó con un equipo ni parecido a nivel de talento de lo que se lleva este año. Todo amante del béisbol equipara el Clásico Mundial del Fútbol con el Clásico del Béisbol. No puede ser posible. La FIFA multa a los equipos si les prohíben a sus estrellas participar. Todo lo contrario, la grande liga. Usted no se imagina una Copa del Mundo sin Messi, sin Ronaldo, sin Mbappé. Pero los grandes figuras de la pelota no estarán por sus países. El que se la jugó fue Ronald Acuña. Lo que yo quiero es dejar bien claro, Néstor Tati. Que no, no se puede catalogar de antipatriótico a los peloteros que no van con los países. Señores, la ausencia de muchas estrellas en el Clásico harían mejores a sus equipos. Pero no estarán, los que no estarán, no dejan de ser patriotas, señores. No dejan de ser patriotas porque lo que están para defender la patria son los guardias y los policías. Y a eso le pagan todos los días, 30 en Dominicana. Esos peloteros no son defensores de la patria. Ellos prácticamente tienen todo el derecho a jugar o a no jugar. Señores, con esta información en medio rapidito, por la próxima semana les prometemos que vamos a hacer un programa mejor o similar a este. Gracias por su sintonía. En nombre de Néstor Tatis, Vin Coronado, Eri Estrella y de Latina FM. La invitación para que sigan en sintonía con esta estación. Y con lo que viene, salsa con pocho. Hasta aquí más deportes. Sabacaremos arduamente toda la semana para el próximo sábado. En un resumen de lo más importante. Porque sabemos todo lo que a usted le interesa saber. Somos Más Deportes. Hasta la próxima.